Ella es una tóxica Obsesionada conmigo Me explota el celo Con mensajes dicen ¿Dónde estás? Y si no le contesto Es capaz de salir a buscarme Por toda la ciudad Tóxica Se pone mal si mis amigas Me reaccionan a la story En el Instagram Y no se diga cuando me tiran De bien pa' que le caiga En la noche a janguear Música Se pone mal si mis amigas Me reaccionan a la story En el Instagram Y no se diga cuando me tiran De bien pa' que le caiga En la noche a janguear Ella es una tóxica Una chica mala Se pone muy crazy Cuando otra me llama No puedo evitarlo Lo siento mi amor Lo siento mi amor Me gusta la fiesta Perderme en alcohol Tus caprichos me están aburriendo Siento que todo se está deshaciendo Por esos celos que te estás teniendo Solo a tus amigas le estás creyendo No importa que digan No importa que digan A ti te da igual Los celos te matan Y eso va a acabar Tóxica Se pone mal si mis amigas Me reaccionan a la story En el Instagram Y no se diga cuando me tiran De bien pa' que le caiga En la noche a janguear A ti te da igual A ti te da igual Porque todo el día Porque todo el día me estás marcando Y estoy harto de esta situación Me vas a terminar matando Tóxica Se pone mal si mis amigas Me reaccionan a la story En el Instagram Y no se diga cuando me tiran De bien pa' que le caiga En la noche a janguear Tóxica Se pone mal si mis amigas Me reaccionan a la story En el Instagram Y no se diga cuando me tiran De bien pa' que le caiga En la noche a janguear En la noche a janguear